Hola, ¿qué haces? ¿Cómo están? Mi nombre es Denison Beryl y les traigo un nuevo video para el canal. Estamos aquí con Juanca y Capo. Saluden, muchachos. ¿Fueron los dos al mismo tiempo? ¿O sonó como un bug o algo así? Bueno, a ver, ¿esta carrera trata sobre qué? A ver... Solo trata de dar vueltas, por lo que veo. A ver. Imagina que voy en primer lugar. A ver. Uf, cuidado, que aquí están separadas un poquito las rampas. A ver. A ver, a ver. No, venga, que la carrera es que esté ahorita que me acuerdo, joder. A ver, con tal de que no me maten y no pase nada malo. Uf. Aquí hay que cerrar. Aquí hay que girar con una curva bien cerrada. O sea, es... A ver. No te creo, güey. Yo me lo estaba pensando todo completo. Mierda. Ah, claro, pues si la carrera es que te haga hago esto. A ver. Mierda, ya comenzamos. Comenzamos, muchachos. Comenzamos. Claro, la carrera es que te haga. Simplemente solo me bajo de la moto y hago lo que todo el mundo está haciendo, verga. Pero ya, si deja disparar este güey. ¿Quién se da a disparar? A ver. No seas mamón, güey. A ver. ¿Quién está? A ver. No pueden jugar legal. No pueden pasarse en la moto. Y si se mueren toda la vida. A ver. Creo que soy el único que se lo está pasando legal con la moto. Vaya la mierda la moto. Ah, sí. ¿Quién se va? Verga. A ver, me lo voy a pasar esto rápido porque ya llevamos dos minutos de gameplay. Tampoco quiero que los videos se hagan tan largos. A ver. A ver. Es que ese pendejo aquí está comenzando a disparar a la gente. A ver. Uh, por poco. A ver. No, mierda. No jodas. ¿Cuál es el pendejo que está disparando? A ver. No, no se mueren. No se mueren. Mierda. ¿Cuál es el que está disparando? ¿Qué mierda? Ah, no jodas. Es que no sé quién es el que está disparando. O sea. No, mierda. 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 Me va a matar a ese güey. Estos manes no tienen nada más que hacer que andar... No, venga. No jodas. Pero es que sí. Estos manes no van a pasárselo a mierda. ¿Cuál es el pendejo? ¿Cuál es el que está disparando por ahí? A ver. Esta monta azul de aquí está bacana. Vamos a cogérnosla. ¡Ay, Dios! ¿Cuál es? Puta madre. Es que si no te vas a pasar a ese pendejo... Ah, a ver. A ver a ese pendejo que anda apuntando y disparando aquí como... Me tiene cansado ese pendejo que no pasa rápido las... Mierda, mierda. Mierda, mierda. Ese pendejo aquí es la persona más marico del mundo, ¿verdad? Puta madre. No jodas. Ah, no jodas. Hombre, ¿cuál es ese pendejo? No, no jodas. No, no jodas. Ah. Expulsa o no hace pendejo Estoy concentrado en lo full No, me pica el maldito labio justo en ese momento No, te quiero, no jodas, ¿quién fue este pendejo? Ay, maricón Muchas explosiones, muchas explosiones Mierda, mierda, mierda Así que la única forma de pasarse aquí O sea, no se lo pueden pasar Solo son 14 puntos de control Y esos pendejos prefieren andar disparando En vez de a... Si me lo quiero pasar O sea, mi cuerpo pide pasarme Aquí si me lo paso Sería épico subirlo al canal Ya voy a llegar Por el amor de Dios Que nadie me mate Por favor, cúbranme Ya un buen... No, ya mierda Compensar con los balazos Mire balazos, mire balazos Mire balazos No te jodes En serio no te jode Ah, mierda, ¿dónde está el punto? Que esta mierda es más... No, no, que aquí está el punto Aquí está el punto No, no se preocupen A ver A ver Mi corazón está a mil por hora O sea, me lo voy a pasar Me falta solo poco, pero... Qué cabrón Alguien me tiró en bazooka Me faltan solo subir como tres rampas Y llego a la cima Mi corazón está... No te jode Ah, era la moto Ese pendejo A ver Pero estoy... Es aquí Mírame, capo Mírame dónde estoy, capo Es para tomarse Sacarse el teléfono Y tomarse una foto ¿Quién? A ver Mejor va con una lentitud Vamos Dime que si llegas, por favor Pero esto es más infinito Un espiral que está más infinito A ver Mi corazón está a mil por hora O sea, está... Va a explotar Está bien petado mi corazón Es que subo, subo, subo Y eso nos acaba Es infinito A ver Bueno, yo sé que aquí ya no me puedo matar a nadie Porque estoy ya en el cielo O sea, pff Estoy hablando con Jesucristo ahorita en este momento Y ya vamos a ver que se van a hacer diez minutos de gameplay Y sigamos aquí dando vueltas y vueltas y vueltas Joder, joder, a ver O sea, es que... O sea, los puntos solo están así entre subidas O sea, a ver Pensé que solo tenía que subir como unos cinco Y ya ganaba la carrera Pero se supone que tengo que estar así, así Dando vueltas, dando vueltas O sea, eso sí está bien jodido Y el capo llegó rapidito O sea, what the fuck Tú lo haces esta cosa bien rápido ¿No te da miedo caerte? Porque caerte aquí se sería la jodida más Qué feliz de todas A ver Muy bien No, o sea, estoy aquí en el punto Pero no lo puedo pillar, a ver Voy a entrar, a ver Y Camilo, ¿dónde está Camilo? Ahora, ¿y el punto? ¿dónde está el punto? A ver Está abajo, abajo Ah, o sea, que me saqué la madre subiendo por aquí para que Eh, eh, eh Me saqué la madre para que venga aquí Y luego te han que bajar No te jode, a ver Wow, wow, wow Estoy haciendo... Esta bajada está siendo súper épica Oh, qué épico Qué épico Esta carrera sí fue épica A pesar de tantas explosiones Fue lo mejor que jugué, a ver Fue épica Sí, para qué, a ver Los espero en la meta y pues Sí Despídete Despídete del video Porque aquí está la meta Despídense del video, mejor dicho ¿Qué son dos vueltas? Vete al diablo Vete Vamos a hacer solo un intento Un intento más A ver, si me caigo Si me caigo se va la verga el video A ver, no el video Sino que ya Lo subo así nomás No te jodan Despídense del video Despídense del video Que corto, 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 corto Bueno, solo espero que el video les haya gustado Ya saben que si así me pueden regalar un me gusta Compartirlo con todos sus amigos Suscribirse al canal Para que no se pierdan ninguno de mis videos Y pues nada Sin nada más que añadir a Dios